Bienvenidos a nuestro curso de ITAPS para el diseño y análisis de estructuras de mampostería tenemos para ustedes un curso que les va a ser de una gran utilidad si ustedes se dedican a lo que es la construcción de edificación de vivienda es decir lo que es pues lo más utilizado en este momento que es la mampostería reforzada interiormente bien en ITAPS nosotros vamos a poder definir este tipo de materiales lo que es esta mampostería reforzada interiormente lo mismo que la mampostería tradicional es decir la mampostería confinada ustedes saben esta mampostería que forma marcos entre castillos, dalas, cerramientos en ventanas, cerramientos en puertas bueno todo este tipo de mampostería inclusive la mampostería por ejemplo que tenemos aquí de ladrillo y cal la mampostería histórica si que no lleva ningún tipo de refuerzo de concreto también la vamos a poder especificar y la vamos a poder analizar aquí tenemos varios modelos que les quiero mostrar este es típicamente lo que puede ser un edificio de viviendas de interés social de cinco niveles hasta cinco niveles el cual está construido a base de mampostería reforzada interiormente pero también tenemos por aquí lo que puede ser una edificación que utiliza los muros de mampostería para hacer la función de elementos de resistencia a la cortante sísmica si esto también es muy típico yo tengo una estructura de marcos de concreto pero la resistencia a la cortante sísmica está otorgada por los muros de mampostería y debo demostrar que estos muros de mampostería pues son capaces de resistir esta cortante sísmica pero también puedo tener el caso de que tenga yo una mampostería histórica como este ejemplo que tengo aquí el cual no tiene un solo elemento de concreto reforzado es más los entrepisos son de bóveda catalana si un sistema que se utilizaba en estoy hablando antes al principio finales del siglo 19 principios del siglo 20 estos entrepisos se creaban utilizando realmente rieles vigas parecidas a los rieles del ferrocarril los cuales pues se creaban un sistema de bovedillas de tabique y a partir de ahí se creaba este entrepiso de bóveda catalana bueno este estilo de cosas es lo que nosotros vamos a estar planteando vamos a plantear los materiales vamos a plantear los sistemas constructivos y vamos a realizar los análisis dinámico modales bueno si ustedes han estado siguiendo las normas técnicas las últimas verificaciones que se hacen sobre edificios de mampostería bueno nosotros vamos a tener que ir avanzando por la definición de materiales por la definición de los muros como van a ser estas secciones de muros inclusive en algunos pues vamos a tener que hacer revisiones a las dosas y revisiones algunos de los elementos de concreto porque bueno de alguna manera estos proyectos de mampostería pues alternan elementos de concreto reforzado y bueno una vez en esto pues nosotros vamos a tener también meternos un poco un poco vamos a tener que meternos de lleno a los análisis espectrales en el análisis dinámico modal espectral pues vamos a tener que plantearlo utilizar estos programas de aceleraciones como así es pródisis inclusive todos estos que se llegan a utilizar en los diferentes países no únicamente en latinoamérica sino realmente en muchísimas partes del mundo pues utilizan los aspectos de aceleración bueno vamos a tener que usar estos aspectos de aceleración para probar precisamente las resistencias de nuestros proyectos de mampostería y entonces vamos a tener que ver pues los casos de carga inclusive casos de análisis estático sí sísmico estático pero realmente pues los que nos permiten los que nos permiten definitivamente precisar cuál es la seguridad de nuestro sistema pues son estos de respuesta de espectro bueno aquí en este caso aunque no lo vamos a ver en este curso nos pidieron para este tipo de estructuras un análisis no lineal estático no lineal bueno este no es un curso de análisis no lineal estático ni de pushover ni nada de eso están por aquí los vamos a dejar en los modelos no les va a hacer daño enterarse de cómo se plantean pero no es definitivamente un análisis no lineal tenemos cursos de análisis no lineal de pushover pero si vamos a estar viendo lo que son los espectros de respuesta de aceleraciones para el análisis de la mampostería y ver cómo se comporta la mampostería ante el sismo de diseño recuerden que la idea de estos análisis pues es verificar la seguridad de estos edificios ante los casos o el riesgo sísmico bueno aquí algo interesante es que vamos a tener que aprender a identificar cada uno de los muros una vez que nosotros podamos identificar cada uno de los muros y las fuerzas que inciden en cada uno de los muros planta baja nivel medio no sé en la esquina en esa parte de ahí vamos a tener nosotros una colección de datos que tenemos que revisar ante los reglamentos bien ya la versión ya esta versión de itaps viene por aquí permítanme mostrarles por aquí ya trae en las revisiones lo que es el código de diseño permítanme si esta la trae de el reglamento 2017 del reglamento mexicano del valle de méxico las normas técnicas pero noten ustedes que en realidad se trata de todos los factores los factores que yo tengo de resistencia pues es lo que está poniendo entonces los factores de resistencia que yo tengo aquí bueno también si ustedes manejan un reglamento en su país o en su localidad con que está basado en estos factores de resistencia bueno van a poder modificarlos y hacer su propio código de diseño que entre estos factores de resistencia bueno a partir que nosotros estamos seguros de estos factores entonces con los datos con los datos que voy a tener sobre cada uno de estos muros ya sea que se trate de mampostería reforzada interiormente que se trate de mampostería histórica o que se trate de muros que constituyen el elemento de cortante sísmica bueno los voy a poder llevar yo a un programa como este excel realmente aquí lo que tengo es excel y aquí en excel lo que yo voy a estar revisando es todos estos datos que voy a tener mis datos de mi carga axial por este el muro que está en el planta baja en el eje entre el eje 3 y 4 bueno tiene estas cargas y estas características y yo voy a empezar a revisarlo si voy a empezar a revisarlo y aquí en verde me va a decir lo que pasa lo que no pasa y en rojo lo que no si y aquí tenemos las ecuaciones que se están llevando a cabo de tal manera que si ustedes están revisando al código mexicano pues los van a identificar inmediatamente por aquí dice cuáles son estas ecuaciones pero si quieren hacer adecuaciones para el código de colombia el código de perú de chile en fin bueno aquí también se pueden hacer las adecuaciones son fórmulas de excel precisamente y bueno pues hacen las adecuaciones y van a poder personalizarla con toda facilidad aquí por ejemplo tengo un elemento que pues no no está no está resistiendo lo que se está proponiendo no sé de cuál de los edificios él pero si tienen que revisar también esta resistencia al corte diagonal si esta resistencia que tengo en base a un ángulo bueno también miren aquí en esta parte tengo las mismas fórmulas y aquí pues no se trata más que de llenar de llenar todos los datos y bueno aquí ya nos va a estar diciendo si esto soporta o no soporta según estas ecuaciones que estamos desarrollando aquí bueno nuevamente habitualmente lo que más cambia son las consideraciones en factores de resistencia pero si la fórmula es similar a la que ustedes utilizan sus reglamentos bueno pues con toda facilidad van a poder cambiar los factores de resistencia van a poder cambiar las características y van a poder utilizar estas fórmulas de excel las cuales por cierto no únicamente vamos a limitar para ustedes a lo que es mampostería también les vamos a incluir en este mismo sentido pues las revisiones que podemos hacer a las traves las que podemos hacer a las columnas a las losas elementos en cantilíber factor de sobre resistencia muros de concreto reforzado también columnas en cálculos manuales y bueno columnas en cálculos típicamente de itaps si inclusive estos datos de itaps exactamente a qué se refieren es algo que uno se pierde muy fácilmente o sea en los programas de cálculo estructural es tal el alud verdaderamente de datos que en dado momento uno se pierde muy rápidamente no en qué cosas lo que me están pidiendo para poder llenar mis fórmulas pues bien es un curso realmente muy completo para el análisis de mampostería y aquí el sentido es que nosotros aprendamos a especificar con toda precisión los materiales el problema es que nos equivoquemos son los materiales el planteamiento de los materiales es lo más importante si entonces en la parte que vamos a hacer más hincapié qué tipo de materiales vamos a estar manejando de qué va a ser este edificio es mampostería reforzada interiormente y en qué características es mampostería confinada y de qué características y a qué distancias están los castillos también en la reforzada interiormente a qué distancia están los castillos y de qué forma son bueno este es muy importante para que nosotros podamos diseñar revisar y analizar una estructura de ese estilo y en su momento proyectarla con todas las características de seguridad y de economía ese es el compromiso la seguridad y la economía para lograr este tipo de estructuras de mampostería que sean realmente seguras ante el riesgo sísmico y que al mismo tiempo mantengan su rango de economía bien pues les esperamos en este curso de tabs dedicado al diseño y análisis de estructuras de mampostería que como todos nuestros cursos se llevan a cabo en su misma computadora todas las veces que quieran verlo y con el soporte y asesoría del personal técnico de editorial viadas todas las veces que quieran verlo y con el soporte y asesoría del personal técnico de editorial viadas todas las veces que quieran verlo y con el soporte y asesoría del personal técnico de editorial viadas